Fuertes sismos se registran en Arequipa, Perú, 5.6 la magnitud, hay deslizamientos de tierra, algunos daños menores en algunos sectores, algunas vías que han sido interrumpidas por el derrumbe, por deslizamiento de tierra. Es lo que se está generando en este minuto, vamos a ir entregándote la información de lo que ha ocurrido, sismo que se dio a eso de las 12 con 48 minutos. Sismo que como ustedes veían en las imágenes ha provocado deslizamientos de tierra en algunos sectores, acá en este tweet aparece que las imágenes que estamos mostrando, hay daños en el teatro municipal y en el portal de la municipalidad, así como un deslizamiento de tierra, tras este fuerte sismo en Arequipa, 5.5 según informa el Servicio Geológico de Perú, 5.6 según el USGS, afectó la localidad de Vítor principalmente, este sismo en donde se vio deslizamiento de tierra y bastante polvo como ustedes observaban en las imágenes. Acá vemos desprendimientos de algunos sectores, algunos techos que han caído, el sismo ha sido bastante fuerte. Sismo que se registró este día miércoles 16 de diciembre, a eso de las 12 con 48 minutos horario local a 28 kilómetros de profundidad. En la localidad de Vítor habría sido su epicentro. Algunas personas de la ciudad blanca se mostraron bastante asustados por este sismo. Falso techo de la municipalidad de Arequipa se desprendió tras este sismo, ahí vemos los resultados. Son los daños que ha dejado este movimiento. Por su parte el centro de operaciones de emergencia regional en Arequipa ha reportado la caída entonces de piedras y otros deslizamientos de tierra. Han afectado a algunos sectores del distrito de Arequipa. Dos minutos más tarde se reportó una nueva réplica. En tanto la Dirección Hidrográfica y Navegación Marina de Perú informan que no habría una alerta de tsunami producto de este sismo. Fuerte sismo de magnitud 5.6, como decía algunos medios hablan de un 5.6, otro de un 5.5, dándose este día 16 de diciembre. Acá tenemos las imágenes, se ve bastante polvo en el cerro. Ha sido un movimiento, una sacudida bien fuerte y se pueden ver daños en la infraestructura, en las murallas de algunos edificios. Habíamos estado dándoles alertas para Perú que tenían que estar muy atentos, sobre todo la zona norte de Chile, Perú, Bolivia. Sismo que se sintió también en Arica, en Chile. Acá hay imágenes de algunos movimientos en la torre del aeropuerto. Bastante fuerte se ve que es este movimiento. Sismo que, como decíamos, también se percibió en el norte de Chile. El Instituto Geofísico de Perú asegura que tras registrarse este sismo de magnitud 5.5 en la ciudad de Arequipa, no se reporta actividad en los volcanes Mitzi, Sabancaya, Coropuna, Chachani y Uvinas. Ese es el comunicado que entregarían entonces que estos sismos no afectaron estos volcanes según informan las autoridades. Como vemos desprendimientos en algunos sectores de piedras, también algunas roturas en las murallas. La gente bastante preocupada tras este fuerte movimiento. Sismo en Vitor Arequipa. Acá estaría entonces la fuente en cuanto a lo que es el servicio sismológico de Perú, que lo dejaría en un sismo de magnitud 5.5 en lo que es Vitor Arequipa. Ahí está entonces el mapa. Recuerden siempre contar con la mochila de emergencia, botiquín de primeros auxilios, bebida, alimento no parecible, mascarillas, guante, alcohol, papel higiénico, dinero en monedas, linternas, pilas, radio portátil, agenda telefónica, cuchilla multiusos, abrigo, documentos personales. Y también agregamos acá un plan familiar donde reunirse con tu familia. Eso es muy importante. Acá vemos los derrumbes en algunos sectores de carretera que impedirían el paso de algunos vehículos. Acá revisamos entonces cómo se desprendió desde los cerros bastante polvo, deslizamiento de tierra que se dieron en estas zonas. Fuerte terremoto se registra en Perú, ondas sísmicas se sintieron en Chile. Ahí están mostrando desde el aeropuerto estas imágenes. Ahí podemos observar algunos daños en el sector. Ahí se pueden apreciar. Acá aparecen más imágenes en Twitter donde la gente ha ido compartiendo los daños que se pueden observar en el suelo y también en la infraestructura de las viviendas. Sismo, como vemos, bastante potente para Perú, así que Perú va a mantenerse muy alertas con lo que pueda venir. Acá podemos observar la situación que se está generando en Perú, 5.5 según algunos medios, 5.6 según el USGS como ustedes observan, en lo que sería Quequeña, el epicentro, a 87 kilómetros de profundidad. Sismo bastante fuerte y también se da un movimiento en Chile de 4.5 en Iquique. Se mueve Ovalle con un 4.2, un 4.5 Valparaíso Chile que se ha estado moviendo mucho así que atención con Valparaíso. Y el sector de lo que es Cañete, un 4.0. Como al aire hemos avisado, deben estar muy atentos Argentina, Chile, Bolivia, Perú, por la alta actividad que se puede dar en estas zonas. También, con la actividad que se estaba dando solar, es muy importante que estén pendientes del sector de Venezuela, Colombia, Ecuador. Es una zona que estaba con una situación anómala en la ionósfera, por lo tanto estaba dando bastante fuerte en esta área. Así que, principalmente, poner atención allí, como le estuvimos explicando en los vídeos anteriores, son zonas que se van a empezar a mover fuerte. Así ha sido también en esta ocasión para Perú. Lo dijimos el día de ayer, se puede dar un sismo en Indonesia, Filipinas, y se da justamente en Filipinas un sismo bastante fuerte de 6.1. No hay informes de daño, no hubo alerta de tsunami. 5.1, luego se da una réplica y se sigue moviendo con un 4.9 el sector de Filipinas. Sismo bastante fuerte en la zona. Hay que prestar atención a lo que está sucediendo en ese lugar. Se mueve también lo que es Papúa Nueva Guinea con un 5.2, Japón con un 5.3, Alaska un 5.0, 5.3, Alaska y bastante otros movimientos menores en la zona. Actividad en Puerto Rico empieza a incrementarse, a prestar atención allí Puerto Rico. También República Dominicana que se ha estado moviendo estos últimos días con un 3.8 y sismos similares anteriormente. Puerto Rico tiene una actividad muy alta, deben estar pendientes. Es una zona bastante crítica, sobre todo en el sector de esas fallas de Ponce hacia todo lo que es las zonas que se habían movido anteriormente como Guánica. Así que Puerto Rico muy pendiente de lo que pueda suceder en estos días. Y también vemos la zona de lo que es Tennessee 2.3, 1.4, Oklahoma que se sigue moviendo a diario. Pero atención con la zona hacia lo que es Montana, Yellowstone. Hay bastante actividad en Idaho, en Nevada, en todo lo que es California. La falla San Andrés a estar atentos allí. Hay un movimiento bastante alto en cuanto a sismos pequeños. En un cúmulo bastante grande, así que a prestar atención a Estados Unidos por la alta actividad sísmica que se está generando en esas zonas. Sismos menores también hacia Washington, pero son muy pequeñitos, imperceptibles para las personas prácticamente. Bastante actividad como ustedes ven, tanto Argentina, Chile, todas estas zonas. Hacia lo que es también la zona de Ecuador, un 3.9 se genera en este día de hoy. Perú, un 4.0. Hay varios sismos. Aparecen registrados acá también un 4.2 en Honduras, 4.0 en Oaxaca, México. Son sismos que se están desarrollando en el cinturón de fuego que está muy intenso. Sobre todo en las zonas de Indonesia, hacia lo que es la zona de Chile, Argentina, Perú. A estar muy atentos. Y Centroamérica, allí como ven, hay mucha actividad. El Caribe se ha movido bastante también. Por otra parte, las zonas que son Turquía, Grecia, España, Italia, tienen bastante actividad sísmica. También se mueve Francia con un 2.8. El sector de los Pirineos que se ha movido bastante. El sector de España un 2.7 en este día de hoy. Y las Canarias 2.8. Así está la actividad sísmica en nuestro planeta. Como ven, hay una alta actividad en este minuto. Son sismos bastante fuertes que se están generando en varias zonas. Es muy probable que se vengan movimientos más fuertes para las zonas que ya habíamos explicado. Sigue la alerta alta para Perú, para el norte de Chile. Sobre todo desde Valparaíso hacia el norte. Puede haber un movimiento más fuerte. Eso incluye también a Argentina. Todas las zonas que son desde Mendoza hasta la zona norte. Es muy importante que lo tomen en cuenta por la alta sismicidad que se ha ido registrando últimamente. Para prestar atención en estos días hacia lo que es Grecia, Turquía, España. Toda esta área puede haber algún evento importante dentro de las próximas horas. Así que atención allí con ese lugar. Lo mismo hacia las zonas de Filipinas y Japón. Atención hacia la zona de Japón. Podríamos tener un evento fuerte de igual manera. Producto de estas alteraciones en la ionósfera. Así que atención también con eso. Les pido entonces que compartan la información que hemos entregado en este día. Suscríbanse al canal para que nos apoyen. Somos un medio totalmente independiente. Síguenos en KL Magazine, nuestro sitio de noticias escrita. También nos pueden seguir en KL Estelovice, nuestro otro canal de YouTube. Te invito a mi canal de música KL Music. Apóyanos y suscríbanse al canal por favor. Ya estaremos entregando más información de lo que está ocurriendo en el planeta.